Oigan y ya no escuché el aplauso En memoria me hiciste extraño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Es complicado Lo rock que hicimos me gusta recordar Ando mareando por las calles que me desaste Moviendo las sensores con la madre de castellos Las piernas solo se piden Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando mareando por las calles que me desaste Moviendo las sensores con la madre de castellos Y ya te voy a olvidar Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo me pide otra que se pareja a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a la mamá a cualquiera Y también como no quiero que me quiera A tú y a ustedes en una relación de dos Porque perdón o pide la perdón a Dios Y ya que se olvide y la verdad es que yo 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 ando mareando por las calles que me desaste Oyendo las canciones con la madre de castellos Y ya te voy a olvidar Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo ando mareando por las calles que me desaste Oyendo las canciones con la madre de castellos Y ya te voy a olvidar Y ya te voy a olvidar Y ya te voy a olvidar Eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Y es ahí donde se aplaude Fuerte el aplauso Qué bonito Se escuchó el aplauso Señoras y señores Ellos son La Titán Veracruz Nuevamente se escuchó